y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla ángelo y bueno la verdad es que debo decir que en los 8 años que tiene funcionando mi canal les he traído los reviews y las actualizaciones de muchísimas gpus y además hay gpus que utilizo siempre en lo que son mis vídeos de análisis de los juegos nuevos que están saliendo sin embargo me di cuenta que hay una gpu a la que nunca le he dedicado un vídeo único y qué mejor momento para hacerlo que ahora en 2024 y de la tarjeta que vamos a hablar no es otra que la mítica gtx 1060 de 6 gigabytes y es que déjame explicarle yo creo que la serie 10 fue un error de envidia no un error para nosotros pero fue algo que envidia realmente no esperaba ha sido una de las series más longevas en cuanto a calidad y creo que por eso envidia ha sido muy cuidadosa con la serie siguiente o no estoy justificando envidia estoy diciendo que la propia envidia con debe considerar que lo que hicieron con la serie 10 es un error déjenme explicarles la 970 salió más o menos en 2015 y la 970 venía con 4 gigabytes de VRAM superando así a la anterior serie 10 pero es que la serie 10 a la serie anterior que de la de la 9 la serie 7 porque no hicieron serie 8 ok entonces cuando envidia saca la serie 10 pues vino como a revolucionar todo lo que eran los SKU de ese momento es decir tenemos una 1060 que trae 50% más VRAM que la 970 es decir que su anterior generación un modelo superior porque esta viene con 6 gigabytes en vez de 4 como traía aquella pero encima de eso está costando unos 299 dólares es decir 30 dólares menos que la 970 pero su performance su rendimiento era similar e incluso superior al de una 980 y es que la serie 10 de envidia desde mi punto de vista ha sido extraordinaria y creo que de lo mejor que ha hecho envidia en muchísimo tiempo esta es una tarjeta que ya este año en julio va a cumplir 8 años pues ésta sale para julio de 2016 entonces la pregunta que nos hacemos es vale la pena la gtx 1060 en 2024 y como siempre vamos a iniciar el recorrido con uno de mis juegos favoritos que es dying light 2 en este caso como pueden ver estamos dando 1080p en el preset medium usando fsr quality y bueno pueden ver el contador allá arriba nos mantenemos por encima de 60 fps lo cual desde mi punto de vista está muy pero que muy bien considerando que en las consolas de pasada generación playstation 4 etcétera no podíamos jugar este juego 60 fps y los 60 fps pues no llegaron sino hasta después a alguna de las consolas actuales entonces acá pueden ver que con las 10 60 todavía nos defendemos enormemente bien sin ningún tipo de inconveniente y podemos jugar a uno de los mejores juegos de hace un par de años con relativa facilidad howards legacy es otro de esos juegos que bueno evidentemente pues es muy querido y nuevamente con una 10 60 lo podemos disfrutar a 60 fps en con fsr quality y medium present que la verdad hablar de medium present en estos días no es nada descabellado porque los juegos se ven también que las diferencias entre medium y alto suele ser muy poca a pesar de alto consumo que tienen los juegos y además de eso pueden ver acá como en determinados momentos cuando estamos en interiores podemos tener una cantidad de frames muchísimo más alta que en cualquier consola de hecho podemos llegar hasta los 100 fps 90 fps lo cual me sorprendió muchísimo porque no me esperaba un diferencial tan grande de la parte exterior con la interior en este juego pero aquí estamos jugando a una muy buena calidad de las of us part one sabemos que un juego que no está 100% optimizado quedado muchos problemas pero que ha ido mejorando en este caso podemos jugarlo a 60 fps nuevamente menos en tape con fsr en balance eso sí pero creo que igual se ve bastante bien no mucho mejor que jugarlo por ejemplo 900p nativo digo yo creo que con esta calidad está mejor eso sí estamos usando el preset automático que trae el juego la verdad que probé otros y este pues me pareció que estaba bastante bien la limitación mayor que tenemos acá el tema de las texturas que evidentemente con 6 gigas tenemos que usar medium pero comparado con cómo se lanzó el juego las texturas medios se ven bastante mejor que incluso como se veían hay anteriormente por lo tanto aquí no tenemos mucho problema y nuevamente es otro de esos juegos que vamos a poder disfrutar a unos 60 fps bastante estables starfield este es un nuevo pues un poco más complicado aquí si tenemos esta situación donde aún a esta calidad el juego nos va entre 30 y 40 fps como pueden ver lo que hace que bueno el límite que yo pondría acá sean 30 aunque hay que recordar que en momentos donde pasemos a un punto interior los frames seguramente se dispararán cerca o superior a 60 fps por lo cual bueno ustedes pueden decidir si lo quieren dejar libre sobre todo si tienen un monitor con refresco variable que vaya entre 40 y 60 fps por ejemplo 60 hertzios que hay muchos y entonces esto les permitiría tener una experiencia relativamente estable aquí pueden ver bueno igual un juego lanzado hace muy poco todavía lo podemos disfrutar con la gtx 1060 avatar que es uno de los juegos más recientes de lo que vamos a probar acá pueden ver que acá lo es limitado a 30 fps usando el limitador del juego estamos a 1080p con empezar en quality y el precio de medium aún usando low preset y bajando empezar a balance no logramos obtener esos 60 fps por lo tanto yo les recomendaría limitar este juego a 30 o liberarlo para jugar a 40 y cambiar algunos cositas si tienes un monitor que te lo permita pero yo creo que a 30 este juego se ve bastante bien es bastante jugable y como pueden ver gráficamente sigue estando muy bien recuerden que bajar al low para mí hace que el juego pierda mucho debido a la pérdida de mucha a lo que es sombreado así que prefiero 30 a medium preset este sí es el juego está el primer es el único juego que tengo en esta lista por ahora del 2024 pero es el tekken 8 no y siendo un juego muy muy nuevo que está usando el motor de un real 5 pueden ver acá que esencialmente podemos jugar a 60 fps tengo varias peleas en diferentes zonas y todas ellas pues hay alguna bajón aquí un frame pero nada que realmente notaríamos si no tuviéramos el contador de frame arriba en este caso en vez de empezar estoy usando tsr que el sistema de reconstrucción de un real 5 que es excelente lo pueden ver acá que lo estoy usando al 80 por ciento y me parece que da unos resultados mucho mayores que los de fsr 2 así que se los recomiendo enormemente en este caso que lo utilicen y como pueden ver pues tec en 8 a 60 luego un juego que ha mejorado muchísimo y bloco luego acá es el aplique del requiem recordarán que este juego antes lo teníamos que limitar a 30 fps sin embargo ahora lo podemos llevar a 60 con la gente x1060 tenemos esto sí el resolución optimizer balance que es una opción que tiene juego en balance y el preset de logo sin embargo miren a lo que estamos llegando a una de las zonas más pesadas incluso a cargo con mucho mucha vegetación mucho foliaje tenemos una media de 58 60 frames por segundo incluso llega a estar por encima 170 de manera que puedes disfrutar tu obra con la gente que dice 60 a 60 frames por segundo si seguramente habrá momentos en los que baja etcétera pero en líneas generales creo que vas a disfrutar muy bien este juego en la 1060 otro juego que bueno a día de hoy por mucho que lo hayan hecho no está 100% optimizado y le falta muchísimo desde mi punto de vista es el yedai survivor aún así debo decir que si tú limitas este juego a 30 te va a ir muy bien yo incluso lo jugué a 30 incluso con una 40 90 porque el juego da demasiados parones y problemas incluso en gpu muy potente por lo tanto bueno tener que jugarlo a 30 fps una 60 no me parece mal de morir estamos jugando con el medium present a 1080p con el fsr en quality y como pueden ver en pantalla yo creo que la calidad está muy pero que muy bien así que puede ser recomendado que vas a poder jugar nuevamente este juego con la gente que dice 60 sin problema alguno así que bueno una nueva y excelente prueba además y acá tenemos un algo distinto que es que estoy probando la 60 emulando en este caso playstation 3 al pacific motor storm y te vuelve colocado a mil 440 p y pueden ver ahí arriba cómo vamos a 60 fps este juego está limitado a 30 de hecho en la playstation 3 pero acá podemos ir a 60 y además a más resolución de la que iba en la consola original que si no me equivoco era de 720p pueden ver acá que va súper fluido y estable sin problema el god of world 3 si da como ustedes pueden ver un montón de bajones y subidones pero recordemos que este juego está limitado a 30 fps en la playstation 3 yo aquí liberado el frame rate y entonces pues se mantiene entre 40 y 60 va a depender si lo quieres jugar igual y mantener el mismo nivel de la play 3 lo puedes limitar a 30 y además acá estamos al doble de resolución porque estamos a 1080 en vez de 720p obviamente también tenemos que probar nintendo switch que es otra de las consolas más modernas que se pueden emular en este caso podemos jugar al links awakening a 60 fps hubiera querido probar algo más potente como el tears of the kingdom pero tuvo algunos problemas cargando los juegos no debido a la gente que tiene 60 sino pues no sé si algún problema con la rom o simplemente algo tengo configurado más de todas formas ahora mismo también vamos a probar otro juego muy popular para que venga la 1060 sigue dando mucha calidad que es el mario kart 8 que como ven acá también va a 60 fps bastante bien tiene algunos paroncitos como ustedes saben de compilación de shader pero nada del otro mundo la resolución que ven arriba es 1.5 y la que utilizamos en el links awakening era y resolución nativa así que todo muy bien y como pueden ver la 1060 se defiende muy bien en lo que es también emulación evidentemente con drinkas y dolphin lo va a ser todavía mejor bueno luego de haber visto los benchmark de todos los juegos ok está claro que si la gpu tiene algunas limitaciones a día de hoy evidentemente no podemos permitirnos jugar a todo a 60 fps y tampoco todo digamos a 1080p nativos pero aún así creo que es una tarjeta que a pesar de tener ocho años en el mercado sigue defendiéndose extraordinariamente bien el hecho de que podamos jugar juegos modernos recién salidos como avatar a una tasa de refresco que la verdad está bastante bien para el tipo de juego que es el que podamos todavía ejecutar todo tipo de emuladores recientes a resoluciones incluso mejoradas en algunos casos es que poder jugar a juegos de playstation 3 emulados a mayor resolución al doble de lo que corría en la propia playstation 3 la verdad es que para mí ya eso es un gran logro pero es que encima podemos jugar a una cantidad de títulos realmente muy bien por ejemplo muchos de los juegos que probé pues evidentemente un poco fui a esos 60 fps para demostrar que bueno de alguna forma si podemos pero recordemos que la tecnología está de nuestro lado y pues aún teniendo un monitor que si tienes vía dar o que soporte de tazas de refresco por ejemplo entre 40 y 60 hertz o porque ni siquiera tienes que tener un monitor a 144 basta que tenga un monitor que soporte tazas de refresco como de 40 fps y puedes tener una experiencia de juego intermedia muy buena yo lo llevé a 60 como por el mínimo y evidentemente aquellos juegos que no se podía pues lo jugamos a 30 muchos de los juegos que jugamos a 60 incluso podríamos jugarlo a mejor calidad si nos conformamos con 30 pero si los 30 fps para ti son un problema insaltable también tienes la posibilidad como dije si tienes un monitor que acepte 40 hertz de bajar a 40 hertz y jugar a 40 fps bastante estable en la mayoría de título con una calidad aún muy buena evidentemente no te puedes esperar está jugando a 1440 p etcétera pero para 1080 esta gpu a día de hoy sigue comportándose muy pero que muy bien la verdad es que a pesar de que se dice que no es suficiente 8 gb de vram y ésta tiene 6 etcétera etcétera no vi que ninguno de los juegos probados aquí fuera realmente un inconveniente o que para lo que la tarjeta nos ofrece va mal esta tarjeta sigue siendo tan popular que es la cuarta en steam a pesar de que tiene mucho tiempo que no se fabrica sigue siendo la cuarta en popularidad en steam siendo superada y en primer lugar por la 30 60 que bueno es ahora la reina de steam pero esta tarjeta en su momento estuvo muchos años en el primer lugar y está claro porque es simplemente una bestia y para mí una de las tarjetas más legendarias que ha hecho envidia nunca a pesar de que hoy quizás hay un juego que no podemos jugar como es el alan wake 2 la verdad no encontré modo alguno de llevarlo a 30 fps ni siquiera con una resolución de 720p usando fcr y que se viera muy mal simplemente pues en la tarjeta muestra sus limitaciones y en este caso el juego se movía entre 15 y 20 fps pero más allá de ese juego la 1060 te va a permitir jugar a casi todo y aunque no te diría ve y cómprala como tu primera opción si la quieres para un segundo pc para emulación para iniciarte en el mundo del pc y empezar a entender un poco como esto pues es una gran recomendación porque la puedes encontrar en ebay usada entre 50 y 100 dólares y desde mi punto de vista vale muchísimo la pena acá se consigue fácil por unos 60 dólares entiendo que en otros sitios pues costará un poco más pero como has visto la gtx 1060 sigue siendo legendaria y aún en 2024 no sigue dando guerra así que si busca una buena gpu para tu pc o para actualizar algún componente de un pc secundario para armarte una máquina de emulación lo que sea la verdad es que por el precio la gtx 1060 no es una mala opción un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego